Aquí, si quieres contestar, te la digo así, ¿sí tuviste problemas fuertes con Laura allí, con esta... ¿Cómo se llama la argentina? Sí, sí, con Cecilia y con Laura. O sea, sí, fuera del caberino, ¿de qué era el nombre? Sí, sí, sí. No, no, no. No, una vez sí me dijo a llorar a su pinche pueblo, hija de su madre. Ok. Porque yo estaba llorando. ¡Hala! De cómo me sentía. O sea, estábamos haciendo una dinámica de unas almohadas y me dieron, o sea, me dieron machín y salí llorando y le dije, jefe, ya no puedo. O sea, ya esto es mucho. Me están agrediendo. Y hace cuenta que nos poníamos así entre todos y ellas se iban sobre de mí, güey. ¿A golpearte? Todo el mundo, a darme con las almohadas, todo el mundo allá dándose, güey, y ellas aferradas ahí conmigo así. Y dije, no, ya. Llegué con mi jefe a su mesa, le dije, jefe, ya no puedo más. Y empecé a llorar y me dijo, no, tranquila, tranquila. Y le dije, no, es que ya. Y entonces me iba a meter a mi camerino donde estaban ellas. Mira, ahí están, ahí están. Ay, sí, pinches almohadas. Yo ya sueño con ellos, güey. Tuve que ir a terapia por las pinches almohadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te daban buenos madrazos? Sí, güey, ahí sí les quitaban. ¡Ay, mira! Y a lo mejor en ese entonces te voy a decir algo. Yo no estaba preparada para eso. Emocionalmente y mentalmente a lo mejor no iba a aguantar tantos madrazos. Ahorita si ya me ponen, pues ya les voy a dar más duro, ¿verdad? Y puedo aguantar vara, pero en ese entonces no. Y pues salí del camerino, perdón, salí de con mi jefe, me fui al camerino y cuando iba a entrar me dicen, no, no puedes entrar. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sacaron a la chava que me vestía. Y le dicen, tú también salte. Y la sacan ahí y me sacan a mí. Y la llevo con mi jefe. Y le digo, nos acaban de sacar del camerino. Y le preguntan a la muchacha, ¿por qué te sacaron? Pues porque soy del equipo de gomita y porque iban a hablar mal de ella que me saliera. Entonces ya se salió así, muy bien cabronas. Pero por lo sincero. Se salió y en eso llega mi jefe, toca la puerta y les dice que va a haber una junta y que esto no puede estar pasando. O sea, la verdad, mis jefes les ponían muchos límites. A ellos les convenía que estuviéramos enojadas y que nos peleáramos porque pues era rating, pero sí ponían un límite fuera del programa. No es por nada que yo he visto mucha superación en ti. Gracias. Te conozco desde hace muchos años y cambiaste tu físico. Todo. Te transformaste en una mujer muy guapa y muy bien preparada de haber sido una payasita. Eso es... Entonces, acuérdate, cuando las personas brillan a los demás no les gusta. Y ahorita creo, te voy a ser honesta, gracias por lo que me dices, creo que cuando lo... Cuando lo trabajas internamente, si ahorita me pusieran a trabajar en cualquier programa donde sé que a las viejas no les caigo, imagínate un programa entre Cecilia, Laura, la Madeleine y fulana y Mengana, todas juntas, güey, las aguanto y les digo y me dicen y les digo y me dicen, pero no pasa nada porque empiezas a trabajarlo internamente. Lo que tú dijiste ahorita, pues se te resbala y se te resbala. Pero hay veces que no estás preparado en ese momento. Yo no estaba preparada para entrar a la televisión, yo no estaba preparada a la mejor para vivir lo que viví y por eso es que reaccioné de ciertas maneras, ¿no? Pues me fui de la empresa, externeé lo que estaba pasando con mis compañeras y obviamente ellas, pues no les gusta, les mando un beso y un abrazo. Yo sé que no les gusta que esto lo externe, pero muchas ocasiones me dijeron, estás pagando uso de piso y pues ni modo. ¡Ay, cabrón! Conzuna, el talento ofende. No nos lo dijo aquí en la tope. El talento ofende, ¿cierto? ¿Eh?